Vamos a escuchar a Ariadna García Prado. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Economía y miembro del Instituto de Investigación Avanzada en Economía y Empresa, INARVE, de aquí, de la Universidad Pública. Su investigación y su docencia se centra básicamente en las áreas de Economía de la Salud y Desarrollo Económico, pero también está muy implicada en la transferencia de conocimientos de la universidad a la sociedad, muy centrada en este entorno faros. Vamos a escucharla. Ella hoy nos va a hablar de un tema que tiene que ver con la obesidad. Y dice así, la obesidad tiene un precio, ¿qué almorzamos hoy? Un fuerte aplauso para recibir a Ariadna García, profesora de Economía Aplicada e Investigadora del Instituto INARVE. Adelante, Ariadna. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Yo hoy os voy a contar un proyecto que fue financiado por el Gobierno de Navarra, por el Departamento de Educación, que tenía un componente de transferencia muy importante, porque lo tuvimos que hacer en escuelas públicas y concertadas de Navarra. Y después tuvimos que dar charlas muy alegremente, por supuesto, con los resultados en los colegios en los cuyos estudiantes participaron en este proyecto. Entonces, dimos charlas a las familias, al alumnado y también al profesorado. En este proyecto colaboraron conmigo mis compañeros del Departamento de Economía y del INARVE, Rebeca Echavarri, John Benito y Nuria Usés. Y vamos a hablar de obesidad y de qué almorzamos hoy. El principal objetivo del estudio era promover la elección de almuerzos saludables por parte de los estudiantes de los colegios que participaron en este estudio. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues porque la obesidad se ha convertido en una epidemia global. Desde 1975 se ha triplicado a nivel global y genera enfermedades que producen morbilidad y mortalidad, no solo en los países ricos, sino también en los países pobres. Se han convertido en el primer factor que condiciona la salud de la población a nivel mundial. En España, la mitad de los adultos, según la OCDE en 2019, tenían obesidad o sobrepeso. ¿Y qué pasa con los niños y las niñas? En España, el 41% de la población de 6 a 9 años padece obesidad o sobrepeso. Y España se encuentra entre los cuatro países europeos en los que la obesidad y el sobrepeso tienen más incidencia. ¿Qué ha pasado con nuestra dieta mediterránea? Ahora lo vamos a ver. Fijaros que la obesidad tiene un precio y el precio es alto. El precio es alto en salud, es alto en lo social y es alto en lo económico. En salud, ¿por qué? Porque genera discapacidad física, problemas psicológicos, enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, diabetes. Las personas que han sido obesas o con sobrepeso en la infancia, aunque de adultos ya no sean obesos ni tengan sobrepeso, tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades o de morir antes que los que no han tenido este sobrepeso o obesidad cuando eran niños. Todo esto repercute en el Producto Interior Bruto. Hay un estudio reciente de British Medical Journal que se publicó en el año 21, que estima que el coste de la obesidad, que el precio de la obesidad representa un 2,1% del Producto Interior Bruto de España. O sea, que no estamos hablando de algo menor. Y el no social, aunque no está aquí puesto, sí que también implica un estigma y una discriminación que afecta en el mercado laboral y que afecta a las personas que padecen este problema. Bien, sin embargo, la obesidad se puede prevenir. ¿Por qué hemos llegado a este punto? La verdad es que cuando empezamos este estudio, aunque mi área de investigación es economía de la salud y el tema de desnutrición crónica en países pobres, etc., la verdad es que me quedé muy sorprendida de ver los datos que tenemos en España a día de hoy. Todavía seguimos creyendo que tenemos la dieta mediterránea y que lo estamos haciendo bien, pero resulta que no lo estamos haciendo bien. Bueno, pues ¿qué ha pasado? A nivel global se han producido cambios muy fuertes en la dieta. Consumimos muchísimos más productos procesados que hace tres décadas. Hemos entrado en una vida más sedentaria. Parece que el desarrollo económico nos lleva a una actividad más sedentaria y a hacer menos ejercicio físico. Y hay un mayor consumo de bebidas edulcoradas y azucaradas. Entonces, estos son los desafíos a los que nos enfrentamos ahora y en el futuro y cómo cambiar los comportamientos y las elecciones que los consumidores tomamos es fundamental y es algo que tenemos que afrontar. Y es fundamental abordarlo desde la infancia, porque los hábitos adquiridos durante la niñez son hábitos que persisten normalmente durante la etapa adulta y es más fácil cambiar hábitos en la infancia que cuando ya somos adultos. Entonces, bueno, el verdadero desafío, dejadme que pase esto, para nosotros y en mi área de investigación que es la economía del comportamiento aplicada a la salud, es cómo cambiar comportamientos en salud. Fijaros que desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud o de Agricultura, la mayoría de los mensajes que nos lanzan son mensajes informativos. Si no te pones la mascarilla, cogerás el COVID. Si no te lavas las manos, tendrás diarrea. Y muchas veces este tipo de mensajes, que no son muy inspiradores, por cierto, suelen estar expresados de forma negativa. Otras veces no. ¿Qué creemos los que toman decisiones de política? Pues que informar a la población es importante, por supuesto. Es una condición necesaria, pero no es suficiente, porque con solo la información no es suficiente para cambiar comportamientos que están muy arraigados en nuestras rutinas. Entonces, en otros contextos, sobre todo en el mundo aglosajón, se ha tenido a introducir incentivos. Por ejemplo, bonos para aquellos que van al gimnasio o 25 céntimos de dólar para los niños que durante una semana en la escuela eligen como postre fruta y no tarta. Pero esto tiene sus inconvenientes también, porque por un lado es costoso su implementación y por otro lado la salida de este tipo de intervención no es muy sostenible. No vas a estar pagando 25 céntimos de dólar a todos los niños que eligen fruta ad infinitum. Entonces, fijaros que este es un tipo de enfoque que se orienta a la parte de la mente más racional. Es decir, doy información sobre esto es malo, beber Coca-Cola es malo, tomar tal es malo. Doy incentivos para que la gente pondere el coste de elegir una cosa u otra. Bueno, esto va a la parte más racional del cerebro. Pero nos olvidamos que lo que comemos, qué comemos y cuándo lo comemos, forma parte de una parte de la mente que es menos racional, es menos consciente, es menos deliberativa. Son comportamientos más rutinarios que repetimos y que son más difíciles de cambiar. Entonces, bueno, aquí es donde entramos. Os voy a poner un par de ejemplos. Fijaros, este es un anuncio del Ministerio de Agricultura que nos dice que hay que tomar cinco raciones entre frutas y hortalizas al día. Es muy colorido y bonito, pero ¿qué pasa? Que no es emocional. Este está yendo a la parte racional del cerebro, a la de la información, pero no a la que nos va a mover a generar el cambio en el comportamiento. Fijaros en el anuncio este de la Coca-Cola, que son maestros en hacer anuncios para que tengamos ganas de tomarnos una Coca-Cola con unos cuantos amigos. Bueno, pues solo con esto ya está representando amistad, optimismo, alegría y el que quiera, pues que vaya y que se vea este vídeo de razones para creer que no lo voy a poner porque si no, no cumplo con mis diez minutos y lo vea. Ha sido considerado en la historia de anuncios de Coca-Cola como uno de los diez mejores anuncios, en donde hablan de cuántas cosas buenas pasan en el mundo y cómo beber Coca-Cola en compañía puede contribuir a que el mundo sea mejor. Yo solo lo enseñaba ayer a mi hijo y mi hijo se quedaba así pensativo, como diciendo. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este estudio? Pues ver si estímulos visuales simples que tratan de dirigirse a esa parte de la mente que es menos consciente, menos deliberativa, puede influir en las elecciones que las estudiantes hacen de su almuerzo en el colegio. Y también queremos ver si el efecto difiere entre si los mensajes visuales son positivos o negativos. Entonces, ¿qué es lo que usamos? Bueno, un experimento que nos permite aislar el efecto causal de los mensajes visuales, de tal manera que teníamos un grupo de control y dos grupos de tratamiento. Ahora lo contaré. Entonces, a las familias y en los colegios obviamente pedimos autorización y les informamos que íbamos a hacer un experimento que tenía que ver con la nutrición, íbamos a pesar y a medir a sus hijos. Pero que no tenían que traer almuerzo y el almuerzo se lo íbamos a dar nosotros. Nunca les dijimos, y esto es algo que hay que hacer en economía del comportamiento, porque si no ya metes un sesgo de entrada, que los niños y niñas iban a elegir el almuerzo. Y que en realidad esa era la parte del experimento que nos interesaba. No tanto el medirles y el pesarles, que también, pero menos. Lo hicimos en siete colegios públicos y concertados de Pamplona, una muestra de 258 estudiantes de cuarto de primaria, niños y niñas de ocho y nueve años. En la muestra con la que trabajamos había un 32% de niños y niñas que tenían sobrepeso u obesidad. Esto está dentro de lo que es la media en Navarra, que está por debajo de la media a nivel nacional. Estamos un poquito mejor que en el resto de España. Bien, estas eran las opciones. Dulce y fruta. Y se lo presentábamos así, tal cual, solo que estaban cubiertos con una caja. Porque esta era la sorpresa, que venía después de pesarles y de medirles. Estos eran los mensajes. Fijaros que pusimos un emoji sonriente rodeado de frutas y un emoji enfadado rodeado de comida basura. O sea, los estudiantes, cuando les dimos la charla después de haber hecho el experimento y de tener los resultados y demás, nos dijeron que inmediatamente habían identificado que comer fruta les hacía ser felices y que comer comida basura les hacía estar frustrados y ser infelices. O sea, era una asociación muy simple y muy fácil de identificar, sin palabras. Entonces, les fuimos asignando de manera aleatoria a cada uno de los grupos, de tal manera que entraba en la sala en una de las aulas del colegio, entraba un niño o una niña y les tocaba el grupo de control, el que no tiene emoji. No tenían ningún estímulo, les pesábamos, les mediamos y enfrente tenían una pared blanca. Luego llegaban, la caja estaba totalmente blanca, no había nada, quitábamos la caja y decíamos ¿qué almuerzo quieres elegir? y elegían. En los otros dos grupos de tratamiento se encontraban con un póster, que por supuesto nosotros ni lo señalábamos ni lo mencionábamos, porque lo que queríamos ver era si tenía una influencia de manera sutil, sin ser expresada vía palabras, vía verbal. Bien, entonces, ¿qué pasó en el grupo de control en el que no había ningún estímulo visual? Bueno, pues 84 de los niños y niñas que participaron, solamente el 45% eligió fruta. Fijaros que la diferencia con los que eligieron dulces no era estadísticamente significativa, ¿vale? Yo no voy a entrar en rollos muy técnicos, pero bueno. ¿Cuántos eligieron fruta bajo el estímulo visual negativo? Todavía menos, el 42% de los niños y niñas. La diferencia seguía siendo no estadísticamente significativa. ¿Y cuántos eligieron fruta bajo el estímulo visual positivo? Pues el 51% de los niños y niñas, ¿vale? Es el primer tratamiento en el que logramos que elijan más fruta que el almuerzo no saludable. Pero la diferencia tampoco era estadísticamente significativa. Entonces, dijimos, bueno, pues vamos a analizarlos por subgrupos. Vamos a ver qué pasa, si hay alguna cuestión de género aquí que se nos está escapando o si hay alguna cuestión de los niños y niñas que tienen obesidad o sobrepeso frente a los que no lo tienen. Y lo que encontramos es que era el grupo de las niñas las que conducían la elección de fruta bajo el estímulo positivo, ¿vale? Bajo el emoji sonriente. La probabilidad de que las niñas elijan fruta bajo este estímulo positivo aumentaba en 26 puntos porcentuales. O, expresado de una manera más sencilla, si 44% de las niñas elegían fruta en ausencia del estímulo, 70% elegían la fruta con el estímulo positivo. Fijaros que el impacto era bastante potente en el caso de las niñas. En el caso de los niños con obesidad o sobrepeso, lo que vimos es que no tenían ninguna influencia ni con estímulo ni sin estímulo en su elección y que de base elegían la fruta. Es verdad que esto era un experimento realizado en el colegio. Los profesores no estaban delante, pero, bueno, podían percibir que había una expectativa sobre qué es lo que iban a elegir ellos, ¿no? También, entonces, bueno, pensamos que eso es lo que justifica el resultado. Las conclusiones, bueno, pues que el mensaje positivo, pues parece que su influencia fue positiva y significativa para las chicas, además con respecto a los chicos. Esto está alineado con la literatura porque parece que los estudios de nutrición que se han hecho encuentran que las mujeres o las chicas responden mejor a las intervenciones nutricionales que se hacen que los chicos en cambiar su comportamiento. Y, además, hay literatura que también muestra que las mujeres responden más fuertemente a los estímulos emocionales. Bueno, pues dado que esto era un estímulo visual emocional, pues igual quizás eso ha sido lo que les ha afectado. El mensaje negativo, no hay influencia significativa y, además, vemos que incluso podría ser perjudicial, lo cual, de nuevo, se alinea con la literatura que muestra que cuando las madres o los padres quieren dar mensajes sobre qué tienen que comer sus hijos, si lo hacen en negativo, pues, como dicen en inglés, backfire, ¿no? O sea, te hacen justamente lo opuesto a lo que les estás diciendo, ¿no? Con lo cual, tampoco es sorprendente. Y lo bonito de este estudio, desde mi punto de vista, es que es una herramienta este tema de los estímulos visuales que cambian el entorno en el que uno toma sus decisiones sin ser conscientes de que ese entorno ha cambiado y que tiene que ver con la teoría de los nazis, que no sé si lo habéis oído, de Zahler y Susten, que fueron premios Nobel de Economía. Estos nazis, que no hay una traducción en una sola palabra al castellano, son pequeños empujoncitos, son pequeños cambios que se hacen en el entorno de decisión y que ayudan a que la gente cambie su comportamiento. Y esto responde a esta teoría. Es menos costoso, más fácil de implementar a gran escala que otros tipos de intervenciones y es fácil de entender por niños y niñas menores. Y ya una reflexión final es que estas emojis se podrían usar en pósters, en etiquetas, en manteles individuales. Bueno, se podrían usar y es verdad que en contextos en los que la industria alimenticia tiene su marketing muy potente, pues a lo mejor no son efectivos solamente ellos. Entonces, habría que combinar distintas medidas, pero por favor, no demos solo información, porque no funciona. Y lo último que quería decir es que fijaros que la promoción de alimentos saludables que vemos en la televisión, que son pocos los anuncios que promocionan alimentos saludables, suelen ir dirigidos a las madres y a los padres porque hablan de los efectos beneficiosos para la salud. Mientras que los anuncios de comida basura, por así decir, van dirigidos, evocan la juventud, la aventura, la diversión y van dirigidos a los niños y niñas. Entonces, nos tenemos que replantear desde el Gobierno, desde el Ministerio de Salud, cómo hacer una transferencia del marketing comercial al marketing social, con menos presupuesto y con más creatividad. Y aquí lo dejo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.